¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, meña ese, amigos míos! ¡Miren para ese! Saludos a todos! ¡Salud, salida! ¡Qué linda que eres! ¡Ay! ¡Me callaron, dos amigos! ¡Sí, chulo aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Habla de su inglese Colón, teniendo una distancia de más o menos 60 miles de un océano al océano Esto es un barco que está pasando en este momento aquí por el canal, lleno de contenidos Pero una vista de acá arriba Con el cruce de este barco lleno de containers Míranse el barco, vengan a la barra Están pegando los cables que van a cruzar a los locomotores a pararlo Vengan a la barra, vengan a la barra Están pegando los colegios En el colegio de colombiano En el colegio de la barra Están pegando los colegios ¡Gracias! Este proceso, ladies and gentlemen, we'll take the next 10 minutes by using only 2.25 forward power in order. Gentlemen, Mr. Copecower is waiting for the instruction from the... ...leaves of the minor gate for a trip turn at 90 seconds. About the size of a third stop is in the flight. New models. The piggies are based on the capacity of travel that the vessels may carry it. Move, there it goes. Now take a look at electric stormed over water, the size 1, which is number 153, and center 1, which is number 77. Those two electric stormed over water only will now apply attention to the table. These times all the other electric stormed over water will be... Move, move! chyba.... Select the way to the first� of the police. That's it. Just go ahead and close and look through the operating control. ¡Suscríbete! 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 ¡Mirá en Miami! ¡Salud para todos ustedes! Las locomotoras actuales ahora miren esta que es data de cuando empezó esto ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está viendo el salario mínimo aquí? ¡250! ¡Muy conmigo un sábado! ¡Un cubano viejo cagadistroso que venía! ¡Está regata! Y esto es la zona de Colón lo que estamos en la parte del canal ¡Suscríbete! 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 del famoso tour de Portobelo ¡Portobelo! No puedo decir malas palabras porque aparece... Y el canal de Panamá ¡Así es! ¿Qué reacción tú tienes a este tour? ¡Extraordinario! Es mejor no volver a hacerlo ¿Verdad? Pues chico, yo me comí una langosta en Portobelo por 10 dólares que no me la como ni en mi casa ¡Yo me comí una mosca! ¡Llegamos del tour! Bueno señores, ya hoy es el décimo día de nuestro tour ¡Aquí al Caribe! ¡Después no me digas! ¡No cojo más este viejo un video! ¡No me salgo más videos! ¡Tú eres el primero que quieres salir! ¡A la revolución! ¡Hija! 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 Quería hacer un comentario porque acabamos de regresar de un tour por el canal y Portobelo Yo le aconsejo a todo el que venga a Panamá que vaya a Portobelo Es una playa bellísima unos restaurantes de primera todo con aire acondicionado una comida baratísima El único problema es un cajito blanco y unos baños divinos Yo puedo decirle que la mejor langosta que me he comido en mi vida me la comí en Portobelo Por lo que yo recomiendo que si usted se quiere hacer un pedicure y un manicure por dos dólares tiene que ir a Portobelo Bueno y hasta aquí desde el barco regata este salomón vejara en la locución con Lolita en la cámara ¿Qué más? ¡Ya! Esto es maravilloso ¿Cómo se llama? El sistema de pasar a un océano a otro Esto es una maravilla y lo que hicieron aquí fue una cosa fascinante ¿Y Judith? ¿Qué tú dices? Oye te están entrevistando aquí O Salo te quieren imitar a ti pero no pueden porque tú naciste gracioso El argentino ¿Sabes lo que dice Benny? Que quisiera ver cuando tú le vendías los zapatos a la puertorriqueña Este hombre le ha pasado a mujeres por lo simpático y con dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!